El ambiente es de las placas tectónicas. Las placas tectónicas se desplazan. Esto, el planeta se mueve, y al mismo tiempo que se mueve el planeta, se mueven las placas tectónicas. Las placas tectónicas provocan mucho movimiento en el centro de la Tierra. Y estas originan, como dije, los terremotos y el centro. Las placas tectónicas están debajo del manto terrestre. El manto terrestre es la parte que los cubre, pero debajo del manto es donde están las placas tectónicas y donde se provoca un choque entre ellas. Las deformaciones en los continentes. Aquí, como podemos ver, el primer continente es el Férmico, que se formó hasta 225 millones de años. De ahí sigue el Friásico, que se formó hace 200 millones de años. De ahí sigue el Jurásico, que se provocó hace 130 millones de años. Y el Fretásico, hace 65 millones de años. Y aquí podemos ver que es el que tenemos en la actualidad, su obra. ¿Hay placas tectónicas en otras planetas? Pues no. La Tierra es el único planeta que causa con placas tectónicas. Es el único planeta que tiene placas tectónicas que producen los movimientos. Y aquí hay imágenes de las diferentes eras. El otro era el Friásico. Este es el Fretásico, donde está un aire de un dinosaurio. ¿De qué? Sí, el Férmico. Y ahí sigue el Friásico y el Friásico, que son casi lo mismo que son a la hora donde se provocaron un dinosaurio. Gracias. Gracias.